Pues me acabo de hacer unos sándwiches con jamón y tomate y ya me los comí y me acabo de dar cuenta que no les eché el jamón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a instruir a través de un ejemplo sencillo y claro cómo lo utilizase. Al contrario. La verdad es que nos confundió un poco más. La verdad es que nos va a instruir a través de un video. La verdad es que nos va a instruir a través de un video. El video esencial porque el idiota de mi hermano vino a pagar, a comprar unas pizzas, las pagó y no se las llevó en el autoservicio.